¡Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Defiendan! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan su línea de suministro! ¡Vemos el explosivo! ¡Defiendan! ¡Fuuu! ¡Defiendan! ¡Findando! ¡Todo depende de usted! ¡Es el último hombre! ¡Defiendan! ¡Gracias! ¡Defiendan nuestra línea de suministro cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Gracias! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro! ¡Explosivo saltado! ¡Solo queda usted! ¡Tenga cuidado! ¡Gracias! ¡Defiendan nuestra línea de suministro cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Fимерías! ¡Solo queda mas! explosivo colocado o 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 ¡El enemigo ha desactivado el explosivo! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡El enemigo nos ametralla! ¡Fую el enemigo! ¡Fuuuelve el enemigo! ¡Rubbery el enemigo! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan su línea de suministro! ¡Explosivo en movimiento! ¡Han lanzado una bomba a cubierto! ¡El enemigo nos ametralla! ¡Han lanzado una bomba a cubierto! ¡Todo depende de usted! ¡Termínelo! ¡Han lanzado una bomba a cubierto! ¡No! ¡Claro! No! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba Fritz X lista! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el armamento enemigo para eliminar suministro! ¡Tenemos la explosión de suministro! ¡Buscar y destruir! ¡Buscar y destruir! ¡Buscar y destruir! ¡Explosivo colocado! ¡Buscar y destruir! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Eso es una opción! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Piloto de caza en camino! ¡Objetivo ametrallado! ¡Explosivo colocado! ¡Lanzallamas enemigo en la zona! ¡No! ¡What? ¡Gracias! ¡Gracias!